Yo como le vuelvo a decir, se armó una gran mentira el día 23. La gente humilde o la gente rica cuando están en el cuarto oscuro votan por lo que sienten, no lo presiona a nadie. El día 23 se ganó por más de 110.000 votos. Hacer trampa en 3.600 burnas, no, esto fue una gran mentira que se armó, se la subestimó, sobre todo se subestimó a la gente y bueno, hoy volveremos a ver cómo salen las elecciones, pero todas las elecciones han sido con paz, con tranquilidad, como ustedes están viendo ahora. Me voy muy tranquilo, la verdad que me voy muy tranquilo y ya terminando un gobierno en paz, con tranquilidad, que hace muchos años que no sucedía en democracia que un gobierno termine bien, porque los últimos gobiernos siempre han terminado mal y se está viviendo una paz en la provincia como nunca se la vio y simplemente decirle gracias al pueblo tucumano por el apoyo que nos vino dando hace 14 años. No se ve movilización de votantes afuera de las escuelas, ¿cómo lo ve usted a eso? ¿Cómo? No se ve mucha movilización de votantes en la escuela como si se vio en las locales. Al Tucumán le gusta votar, al Tucumano le gusta votar, siempre votaron más del 80% de la gente, al Tucumano siempre apuesta a la democracia. No, si la escuché, si la escuché, yo la voy a, yo me voy a, como siempre la voy a pasar en familia, voy a hacer un asado, vamos a ver a los Pumas ahora a la una, este, bueno, y después vamos... Listo chicos, muchas gracias.